aquí estamos con ustedes bien bien se han portado bien sí sí que lo que están haciendo tu sobrino ya tengo la noticia que ya venía yo a un pico amiguito también tu sobrino ajá ya viene ya viene tu amigo bueno se fueron corriendo y yo dije papá venga el cancha ahí se me cayó viendo las manos ahí voy bueno y el cancha que está haciendo? nada te gusta lo que traigo aquí en las manos? te gusta? cual te gusta mas? el nacho el nacho ah es checa si nacho le decimos? ah le dice checa ah ok cual no sabe? eso es lo que le gusta yo quiero cachito ah trenza vamos trenza bueno trenza quiere ahí y el cancha quiere una sucheca yo quiero un trenza 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 ya está listo el café ya está listo el café? si ustedes sabían que venía entonces? que bueno o es por la hora también que como ya son las 4 pues las 4 a la tarde es la hora internacional del café bueno pues aquí les saluda Luis Eduardo en el canal rayo de luz si les gusta el pan entonces? si a quien le doy el pan? para mi mamá para mi papá para el cancha y para mi para usted también? ok están contentos por el pan entonces? si ok vamos a comer pan vamos 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 ay ya está ya está no se llama? mi Miguel buena tarde ya buenas tardes como estamos? ahí traje el panito ya ah ya para que podamos ahí degustar con café nos está diciendo ahí Jose David ya está el café dice? si ya está ajá bueno como estamos don Miguel? por lo gracias a Dios bien ahí mire siempre Luchando, ¿ah? Pero ahí estamos Ah bueno, ¿sí fue con el dolor del dedo? Sí, ahorita regrese que tengo mi doctor allá y me lo... Ah, ¿quién? Mi papá ¿Su papá? Sí Ah bueno Como me bañé, entonces... Ah ya se bañó? Sí, y me puse otra vez ya coralillo Y dice que está seco Está seco? Sí Ah, ese coralillo sí es potente, don Miguel Le van a poner otro poco mejor ya Sí, pues Ahí está entonces su doctor privado Mi papá Sí fue don Remigel Exacto Qué bueno Tiene una mano que no sé, pero sí Es buena esa mano, ¿ah? Buena la mano ¿Hasta para sembrar, va? Sí, para sembrar, sí Uy, chico de calones Qué bueno entonces, don Miguel A molestarlo Sí, pues Ya está bien entonces, don Miguel Ok Pero ya va a poner zapatos Ah, ya le duele Sí, pues aprieta Sí, duele molestoso Entonces ya para el lujo tal vez primeramente Dios ya está bueno Ya está seco, seco Ok, qué bueno, don Miguel Quiero Muy bien, don Miguel Pues ahí traje yo el panito entonces para que lo compartamos ahí con los niños Rosa, usted Está bien Y si está también don Remigio también y doña Vicenta, va Está bien, licenciado Incluso está síndice, está también por ahí, va Ahí, va Muy bien, don Miguel Ah, ok Para que todos estén ahí sentados, sí, pues Sí, pues Bueno y mientras arreglan ahí la mesa, don Miguel Aquí también le traje yo a José o David estas baterías o pilas porque las quiere para su vehículo y entonces el día de hoy se las traje y se las vamos a colocar Rosa Rosa, buena tarde Buenas tardes, licenciado Ahí está Rosa y don Miguel ordenando la mesa para el panito y ahí va el pan en medio Bueno, ahí le colocamos las pilas nuevas y ahora ya está funcionando nuevamente el vehículo que le regaló la madrina y propietaria de este canal Y ahí están contentos jugando, eh, los dos, el canche y José David La butchina Qu incorrecta La butchina La butchina La sopa ¿Se pact brotha La butchina Como si Ahora Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartiendo una vez más en familia un café con pan, tradicional aquí en la hora de las 4 en adelante. Y aquí estamos entonces en familia, don Remigio, doña Vicenta, Cindy, don Miguel, Rosa, José David y Edwin Otoniel. ¿Cuál? Hola, papá. Hola, ¿qué? Aquí está, Edwin Otoniel ya disfrutando su pan con café. ¿Quieres de ese? ¡Pájame, mi Dios! ¡Eh! ¿Dónde vas? Aquí está, Edwin Otoniel. ¿Aquí está, Edwin Otoniel? ¿Aquí está, Edwin Otoniel? ¿Aquí está, Edwin Otoniel? ¡Eh! ¡Vai! ¡Vai! ¡Va, Vai! ¡Vai! ¡Vai! ¿Vai! 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 No, 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 no. Bueno, aquí estamos viendo que don Miguel está usando el vaso que le regalaron. Sí, le saciado. Ahí está bonito. Sí, está bonito. Y Rosa también, ve, con su taza que le regalaron. Fíjame, yo lo mando a la madrina. Cabal, ahí está. Bueno, en el cancha ahí está disfrutando de sus videos con la tía Cindy. El mismo se está viendo ahí en el cancha. Bueno, pues ha sido un gusto compartir aquí con ustedes. Así que tengan buen provecho y que les quede bien el cafecito. Y nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estimados amigos, ahí estuvimos una vez más compartiendo con Remigio, Doña Vicenta y todos los demás ahí felices disfrutando de una taza de café con pan. Así que gracias por ver nuestros videos. Suplicamos que vean los videos completos, que por favor compartan los videos y que también no se salte la publicidad. Y también síganos en nuestra página de Facebook, nos encuentran como canal Rayo de Luz. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.